Oye, aquí ha hecho el freno, aprieta ahí y ya te yestas. Oye, esto suena algo espectacular. Pablo, tienes que escuchar esto de cerca. Esto es el pepino que estábamos hablando. Esto es un cohete en carretera. Un cohete tremendo. Acerrar un poquitín para alegrar a la cámara un poco de la mañana. Es potente, pero fin. Vamos a aportarlo. Bueno, hemos perdido el perfil de la puerta. Esto es la ruptura del puente térmico. Sí, sí, sí. Sin marco. Sin marco. Estos vehículos deportivos y demás suelen venir así, sin marco. Sí, sí. En el caso de... Nos hacen una dinámica mucho más bonita. Estéticamente es mucho más bonito. Lo hace precioso, lo hace deportivo, que siempre vean el ADN de BMW. Y lo hace un coche muy especial estéticamente. Esto estamos hablando de cuántos caballos ya o cuántos centímetros públicos son. Bueno, mira. ¿Cuánta potencia? Pues mira, si quieres, potencia, 326 caballos. ¿326 caballos? Sí. Cilindrada es un 3.000, es un 3 litros. Hablamos de 6 cilindros, turbo, y con el sonido peculiar del fabricante alemán. Sí, sí. Ya hemos visto, porque me lo ha tenido que ajustar un poco a mi incomodidad de entrar y salir, pero todo eléctrico, confortable, estupendo. Yo siempre me gustan los SUV porque entro y salgo perfecto, pero aquí se entra y se adapta. Los asientos deportivos son muy confortables. Aparte que, como viste, los asientos eléctricos te acompañan, suben, adelante, atrás, longitudinal, respaldo, apoyo lumbar, y hace que al final la vida a bordo sea muy confortable y que cojas el punto. Sí, sí. Dos puertas y, sin embargo, comodísimo en la parte de atrás. Sí, una vez que accedes, dos personas van francamente bien. Es el acceso que, bueno, ponemos a prueba cómo están de algún contorsionista, pero una vez que entras, extraordinario. Parece que es magnífico. La apuesta que estás haciendo con traer estos vehículos aquí a la gente de León, que pueda disfrutar, no tenga que andarse buscando la vida por ahí, yo creo que es una pasada. Sí, lo tienen a mano. Es un hombre de las oportunidades, coches excepcionales, y después lo que tú comentas en muchas ocasiones, la entrega inmediata. Eso llega al flechazo, me apetece, pues te lo llevas. Amigos de Aluto, amigos de Alfonso, señores amigos de la calidad que ofrece al auto en León. Estamos en la calle Miguel Zaera número 16, muy cerquita del parking de San Pedro. Y estamos en un local, van a verlo ustedes, muy interesante. Pues Guiomar es la que está al frente de este negocio, de este establecimiento, de... no, es un establecimiento, este es un local, un local de disfrute. Eso es. Sí, pues estamos aquí en Tu Merendero, es un local, he pensado para que la gente lo alquile de manera privada, y venga aquí a celebrar sus eventos familiares, con amigos, cumpleaños, cenas de empresas, bueno, un poquito de todo. Aquí tenemos un local donde 20 personas pueden estar cómodamente instaladas, donde tenemos una cocina completamente equipada, unos aseos, y luego pues hay de todo, todo, el karaoke y la verbena, que cada uno pueda hacer, ¿no? Eso está todo pensado para que vengan a comer, disfruten, y luego la sobremesa, pues como quedan, como tú dices, hay un karaoke, hay cartas, o simplemente con la charla hay una copa, es suficiente. Bueno, pues esto es una opción súper interesante para estas fiestas que se aproximan para cualquier época del año, donde digamos, oye, voy a recibir a la familia, mi casa es pequeña, o no quiero líos en casa, me vengo aquí, me preparo la comida, preparo todo el evento que sea necesario, y lo puedo alquilar de mañanas, de tardes, de día completo, ¿cómo lo puedo alquilar esto? Está dividido por tramos horarios, pueden alquilar lo que es el día entero, de 11 a 1 de la mañana, horario de... De hace el mediodía a 1 de la madrugada. Eso es, la comida de 11 a 6 de la tarde, o la cena de 8 a 1. Ajá. Luego, en función del horario, pues hay diferentes precios. Yo aquí veo que aquí podemos alquilar todo tal como está, y todo lo puedo utilizar ilimitadamente. Sí, 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 eso es, está todo pensado para que vengan y estén como en su casa, utilizar la cocina, la mesa, todo, todo, la televisión, está preparada con internet para que conecten lo que quieran. Todos los cacharros necesarios, todos los servicios de mesa necesarios, y lo único que si yo lo quiero personalizar con mis servilletas, con mis cosas especiales, pues sí. Sí, sí, no hay ningún problema, ellos cuando vienen aquí lo encuentran así y luego lo pueden decorar como quieran. Yo puedo poner mis colgaduras, puedo colocar mis mesas a mi manera y ya está. Sí, son mesas plegables que se distribuyen un poco en función del número de gente que sean, porque a veces vienen 20, a veces vienen 10, 15, entonces bueno, es modulable todo. Esto es una especie de la idea de los famosos chocos vascos, esas casas de reunión exclusivamente para venir a disfrutar y no tener que estopear el domicilio de cada uno. Eso, hemos querido trasladar esa idea a algo, pero de manera pública, porque los chocos son sociedades privadas. Sí, bueno, bien. Entonces aquí, todo el mundo que quiera puede acceder a ello. ¿Cuánto tiempo lleváis ya con este proyecto? Pues hemos hecho dos años ya. Dos añitos. Sí, 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 dos añitos. Sí, 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 dos añitos. Yo esto os he venido a visitar ya en varias ocasiones, yo la verdad es que tenía muchas ganas de poder hacer algo aquí, y bueno, pues este programa de Tres en Cocina hoy va a estrenar este espacio y quiero disfrutar y que ustedes disfruten con nosotros y vamos a ver todo lo bueno que podemos hacer en tu merendero, nuestro merendero, el que nos lo pone a su disposición. Pues nada, ya sabemos, un punto de referencia importante, sobre todo para estas fechas, ¿no? Que es cuando más movimiento tendréis que tener. Sí, ahora en Navidad, claro, la gente ya se está empezando a mover para organizarlo todo y por lo que tú decías antes, igual gente que no tiene sitio en casa o no se quiere molestar con eso, vienen aquí. Claro, está súper cómodo, calentito, a pie de calle, está fenomenal. Sí. Muchas gracias y vamos a disfrutar y ustedes con nosotros. A ver si viene ya de una vez nuestro querido compañero que le estamos echando el fondo. Bueno, pues estamos en los límites del barrio de Elegido, donde hoy Tres en Cocina va a ser el total, el top, top. Estamos con Isabel, Isabel es carricos leoneses. San Juan, 86. Lo he dicho la primera sin repetir, eso ya para nota. Pues estamos ya en el mes de noviembre y estamos ya en disposición de una buena cecina de chivo y de unos buenos productos potentes, ¿no? Sí, en la época, sí. En la época. Sí. Empiezan los cocidos, ya vemos ahí todos los curados. Sí. Empiezan el chivo, ya tenemos ahí la cecina de chivo de Vega Cervera, que no puede faltar. No, no puede faltar, además ya empieza el fin de semana este. Este fin de semana empezamos a tope. Este año saben que ustedes que la feria de Vega Cervera se retrasa una semana más por culpa de las elecciones. Pero bueno, el chivo ya está disponible y ahí ya lo estamos viendo colgado, que lo tienes preparado para despachar. Sí, sí. Y aquí tenemos, como siempre, pues que nos encontramos. De todo. De todo un poco. Sí, ya sabes. Bueno, pues fíjate, yo es que lo de las parrillas en invierno y en verano es lo primero que hay que pensar. Sí, es que hay productos que la gente hace igual en la plancha. Claro. Y son cómodos de hacer, porque eso, por ejemplo, es pollo, que es el mundo desbuesado. Es una pasada. Sí, a la gente le gusta muchísimo. Pues sabes que me voy a llevar yo un musrólogo de esos. Venga, bien. Porque yo te había dicho que yo no iba a comer picadillo. Bueno, no había desvelado, pero sí que voy a comer pollo. Bien. Y nada, mira, pues tenemos unas salitas. Esas salas son picantes que están muy ricas. Muslos a limón, también a la gente le gusta bastante, y la brocheta. Y luego, pues como siempre, los elaborados, todos los que hacemos, los cachopos, los jacobos, muchísimos. Los cachopos, que son, eso es, sí, interesantísimo. Sí, tienen mucho éxito los cachopos. Los de jamón y de cecina, ¿no? Sí, de jamón y de cecina. Qué bueno, buenísimo. Luego, fíjate, tenemos albóndigas. Sí, esas son las de potro. Bueno, tenemos que decir que carnicos leoneses sois especialistas en carne de potro, porque es una carne súper saludable, ¿no? Mucho, mucho. Tiene muchísima proteína, muchísimo hierro. Claro, nada de grasa. Apenas tiene grasa, que va, que va. Y tenemos, en potro tenemos la albóndiga, tenemos también la hamburguesa. Hamburguesa, picadillo. Mira, hoy tenemos picadillo. ¿Picadillo de potro? Sí, es de potro. Esta niña está muy rico. Y luego tenemos todo el tema de cortes. Sí, los cortes, todos. Y luego todo lo del cerdo. Lo del cerdo, esto primero que vemos aquí, ¿qué es? Pues mira, esto es el lomo moreado, el de vuelta y vuelta que llama todo el mundo. Que es el que se hacía, bueno, seguirán haciéndolo, ese de las ollas, el aceite. El lomo de olla, efectivamente. Sí, sí. Sí, señor. Carnicos leoneses, esto es una pasada. Lo tenemos aquí, muy cerquita de cualquier sitio. En el borde del ejido, en calle San Juan. 86. Número 86. Solamente tenemos que venir y comprar y disfrutar, como vamos a disfrutar dentro de un momento de tres en cocina. ¿Qué vamos a llevar? A ver, cuéntame. Pues yo digo que podíais llevar un poco de ese lomo y picadillo con unos huevos, yo creo que es una cosa perfecta. Y el picadillo, sí, llevamos un poco de potro y así lo probamos. Bien. Y yo quiero el pollo ese. El muslo. El muslo ese para... Venga, pues entro y os lo pongo. Bueno, ya con esto ya cumplimos. Explícanos qué son esos rebozados que tienes ahí. Pues mira, esto es la pechuga de pollo, que la maceramos un poquito en una salsa de limón y luego ya la empanamos. Sí, está muy rico. Y eso frito, simplemente. Frito sin más, sí. Estos son los nagues de pollo, que es la carne picadita de pollo, también con un adobo. Y esos son todos los... Eso sí que es el nagues de auténtico natural, no lleva nada de cosas raras. Nada. Eso es pollo y nada más que pollo. Y luego los anjacogos, que tenemos los de pollo, los de ternera y los de lomo adobado. Y bueno, y faltan cosas. Una pasada. Faltan cosas, pero sí, hacemos bastante. Mete eso para allá, que me está poniendo la boca terza. Pues ahora. Pues estamos. Ahora ya estáis. Señores, nos vamos a empezar a preparar todos estos manjares. Pues ya tenemos aquí a Barro Bertucchi con nosotros, en tu merendero, en el mío. No, 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 ¿tu merendero o mi merendero? ¿Tu merendero? El de ellos. Ah, bueno. El de todos. Que sí, te vas chulo, Fer. ¿A que sí? Un sitio poquito, fenomenal. Aquí sí que podemos bailar, cantar, hacer lo que queramos y no molestamos a nadie. Y cocinar. Cocinar sobre todo y no voy a comerlo. Hombre. Yo no sé si te has dado cuenta, pero yo tengo plato a par. Pues no me había fijado. No me había fijado. Pero yo hoy lo voy a catar. Lo voy a catar aquí en vivo y en directo. Picadillo, lomo vuelta y vuelta con huevo frito. Plato de temporada. Comenzamos la temporada de otoño-invierno. Quieres que llene otra vez el mandil, ¿no? No pasa nada. Un día al año no hace daño. Eso es verdad. Con buen producto. Picadillo de potro que no tiene nada de grasa. Un lomo que está espectacular. Sin gota de grasa. Y un huevo que... Tenemos todo preparado para empezar de cero. Hoy no tenemos una mesa de trabajo de Vega equipamientos. Bueno, pero... Nuestro amigo Pedro. Pero Pedro de Vega, que nos ha permitido cocinar y preparar en los dos anteriores programas. Sí, señor. Y dice, oye, que esta semana no estoy. Ya, ya, ya lo sé. Ya tienes la casa equipada, con lo cual en esta ocasión no utilizamos tu mesa. Pero sí que nos acordamos de ti y vamos a seguir utilizando productos de Vega equipamientos. Porque tenemos todo lo que es un tema de... Aparataje hostelero y también para el uso orgístico. Lo podemos utilizar. De todo. Más cosas. Que podemos empezar a cocinar. Yo tengo ganas ya de empezar a cocinar. Porque me salen los edges. Esto no sabes tú manejarlo porque lo has puesto en el medio. Pero esto tiene cuatro fuegos. Que sí que hombre, lo he puesto en el medio para que quedara bonito en el redondel. Tiene cinco posiciones. Es decir, una grande si queremos hacer una paella a lo bestia. Bueno, lo bestia, grande. Respecto a cocinas. O cuatro. Oye, yo me acaban de dar una explicación. Ah, que te la acaban de chivar. Ahora mismo. Ah, me he perdido a mí que digo, ¿cuánto sabe de cocinas? Yo esto no lo traigo de casa. Muy bien, muy bien. Pues venga. Has visto que tengo frío y me he puesto el fular. El fular, sí, sí, sí. El fular. El fularnito de tal. Vamos, que se pasa el tiempo y lo que hay es lo interesante. Vamos a empezar. Venga. Pues el pasado fin de semana hemos cambiado la hora, pero aquí venimos siempre a la hora que tenemos que estar. Puntuales, puntuales. Puntuales. Oye, estamos en una sección que esto ya se acaba. Estamos en las últimas de Filipinas, ¿no? Sí, ya poco a poco. Todo lo que son las conservas. La época ahora ya está a punto de arrematarse. Tienes aquí todavía esto que estás intentando vender los últimos botes. Los últimos coletazos, ya. Porque tenemos de todo tipo de medidas, tamaños y formatos, ¿no? Eso es. En las conservas siempre hay que adecuarse al tamaño que se vaya a consumir lo antes posible. Una vez que abrimos el bote, que se acabe lo antes posible. Y bueno, pues la verdad es que ahora, como en casa cada vez somos menos, pues los botes cada vez un poco más pequeños. Un poco más pequeños. Hace salsa. Las ventajas que hemos comentado siempre es que vosotros vendéis botes por un lado, tapas por otro o todo el conjunto. O todo el conjunto o la tapa solo. O la tapa solo. Por eso os digo que... Al final... Porque la tapa, en definitiva, yo me encuentro en algunas ocasiones que ves que abren la tapa de algo que la han reutilizado varias veces y ves esos puntitos. Los puntitos y la tapa trae una junta de goma que, aunque no la veamos, está ahí. Y después del primer uso y después de cerrarla bien la primera vez, no vuelve a ir bien. Ya no es lo mismo, no es efectivo. Ya no es. Entonces, podemos seguir utilizando el cristal, pero por favor, tenemos la tapa que esto sale muy bien de precio. Pues aquí en el ferruterio del crucero lo podemos encontrar. Volvemos a repetir, de todos los tamaños, esto es lo que llaman de galón. De galón, efectivamente. De galón, medio galón, el cuarto, el pequeñito y luego todavía tenemos elementos para hacer los triturados. Claro, el triturado del tomate, la tomatera, que separa la piel de la pulpa. Y después esto es otra solución de envasado, además de los tarros, que se utiliza muchísimo, aunque sea porque un día compraste más pescado de lo que necesitas, pues coges una bolsita de envasar al vacío, metes lo que te ha sobrado, lo envasas al vacío y en el congelador no pierde absolutamente nada. Aquí tenemos tanto la maquinita como las bolsas de repuesto. Eso es, aquí tenemos las bolsas, bolsas de tres tamaños distintos, pues lo mismo, adaptarnos un poco a lo que se vaya a consumir. Y todo esto referido al tema de elementos para mantener cosas en el frigorífico, eso ya sería un mundo, aparte que también tenemos aquí. Claro, también tenemos de todo, sean tuppers o cualquier tipo de... De todos los tamaños y luego he visto cosas para poner en microondas. Eso es. También tenemos que volver otro día. Y como producto top de la semana, tenemos que decir que las moscas están impertinentes y seguimos teniendo matamoscas. ¿Qué folleto tenemos en la mano, Fernando? El de otoño, como no podía ser de otra forma. El de otoño, donde vemos un poquito todas las cosas que Grupo 88, Cadena 88, tiene y que tenemos una página importantísima que es cadena88.com. Cadena88.com, no, cadena88.com, donde vamos al apartado de ferretería del crucero y donde podemos ver los productos, elegir, pedirlos, que nos lo traigan para acá. O que te llegue a tu casa, efectivamente. Y pagarlo como usted quiera también, aquí o allí. Y no dejamos de venderlo a nosotros que, bueno, producto local es una tienda local. Que nos gusta pedirlo por internet, bien, pero a través de nuestro comercio tradicional de León. Procede a dos manos. Hago el... Mira. Ahí está, ¿no? A ver. Ya huele, ya huele. Oye, vaya... Compro como nos trata. Es que ya te has manchado. Sí, sí, ya me he manchado. No, no se te ocurra mancharlo, que nos tiene que durar. Bueno, no tengo ningún problema porque compro se porta de miedo. El tuyo es envolvente, el mío es un poco... El mío me queda clavado. Está hecho a medida. Me tomaron medidas a principio para... Y ya está, es envolvente. Oye, vaya preparado que te han hecho aquí a... Lo voy a bajar un poquitín, ¿eh? Porque esto parece que no pero zumba, ¿eh? Está cocinada. Lo estamos haciendo así, tienen parrilla. Porque aquí tenemos, entre otras cosas... Enséñalo, enséñalo. Una parrilla. Tenemos un pedazo de parrillón. Sí, señor. Lo podemos poner ahí y haberlo hecho a la parrilla. Pero bueno, no lo vamos a hacer a la sartén. Eso es. Vamos a hacerlo a la sartén, que también queda muy rico. Vamos a hacerlo a la sartén y ahí puede quedar fenomenal. ¡Joder! Y aquí tenemos ya esto preparado, que está a poca candela, pero es el picadillo, que con una chista de aceite hacemos el picadillo a toda mecha. Pues sí, vamos a abrirlo un poquitín. Tenemos que recordar que Carricos Leoneses ha estado siempre ahí pendiente de todos los proyectos que estamos ahí haciendo. Y se ha incorporado hace dos días a un nuevo proyecto que se llama León TV, que es la Agenda de Servicios. Anda, no me habías contado nada. Claro. El otro día, cuando hemos venido a decir que íbamos a cocinar aquí, pues ha dicho, oye, cuéntame un poco eso de la Agenda de Servicios. La Agenda de Servicios, que te paso, aprovecho para contarte, ¿no? Es un soporte en el que vamos a tener en nuestros dispositivos, tanto en el móvil como en el ordenador, la posibilidad de acceder a todo lo que es el comercio, la industria y los servicios de León y provincia. Es un directorio de empresas, está muy orientado a la pequeña empresa para el fomento un poquito del consumo del comercio de León. ¿Yo tengo que buscar una empresa? ¿Puedo entrar ahí? Yo lo puedo buscar por posicionamiento, porque yo tengo la geoposición en el móvil, digo dónde estoy y me dicen las empresas que están adheridas a este servicio alrededor. Puedo buscarlo por actividad, por algunos de los detalles que yo digo, pues yo quiero alguien que tenga de noche. Me encontraré farmacia, me encontraré algún FAB, me encontraré el que tenga algún corresponde de noche. Vamos a ir ampliando todo eso, pero no solamente va a quedar ahí, hay un blog donde los fines de semana nos orientan donde podemos hacer nuestro ocio. Vamos a tener noticias. Va a estar muy estrechamente en colaboración la Academia Leonesa de Gastronomía con reportajes, con algún artículo que nos va a contar, que nos van a dar recetas. Quiero decir que ustedes también van a poder participar. Y eso está abierto a todas las empresas que quieran estar y a todo el público que quiera entrar. Leontv.es, a un golpe de clic. Habrá que entrar. Oye, este pollo ya no canta, ¿eh? Ya no canta, pero un golpe más no sería. Pero hay que darle un poco más, sí, sí, sí. Yo a tu gusto, no es para ti, pues a tu gusto. Sí, señor, sí. A mí el picadillo es muy hecho también, por favor. Y el picadillo tiene un aspecto fabuloso. Esto no tiene nada de grasa, ¿eh? ¿Y el olor? El olor, bueno, fantástico. Bueno, el olor es otra historia, ¿eh? De verdad. Pues fíjate, vamos a aprovechar a hacer ahí los huevos. Y no vamos a tener que echar pimentón, porque tanto a Pablo que estáis sujetando la cámara, como a ti, os gusta siempre el golpín de pimentón. Ahí estamos, ahí estamos. Como de toda la vida, los huevos con pimentón. Pero en este caso ya viene incorporado. Viene con el pimentón incorporado. Tengo una cosa, hay dos huevos ahí fritos ahora sí. ¡Guau! Cuidado, ¿eh? Exacto. Un revuelto de... Me alucino. Un horno microondas, un horno convencional, un gran fregadero, que no tienes que fregar, porque al final ellos se encargan de hacer recoger todos los cacharros y demás. Pero bueno, en un momento dado, dices, oye, yo voy a ir recogiendo cuatro cosas, porque las voy a reutilizar. No, no, es que es un sitio muy acogedor, muy pequeño, que además tiene de todo. O sea, es perfecto, es perfecto. Te quiero decir, aseo de caballeros y de sillonas, que yo creo que está perfecto. Perfecto para estos días que se aproximan de Navidad, de grupos de amigos, o bien la familia. Es una opción más grande. Es verdad, para cenas de empresas que digan, vamos a hacer aquí una cenita, en vez de ir a un sitio más, una cena de empresa. Una cena de empresa que es perfecto, porque puedes traerte 18 o 20 amigos, y aquí podéis comer lo que queráis, o traer la comida. O traerle ya la comida, y dice, oye, pues mira, yo encargo un asado por ahí, y luego así le hago, bueno, los apetitos. Le puedes dar el último toque en el horno, un toque en microondas o demás, con la cocina, y ya degustar. Muy buena asociación. Así que nada. Lo vamos a tener en cuenta para esto y para más cosas. Por cierto, deja de mandar un saludo y un beso para Sandra, mi amiga, que dije que le iba a decir que le ha mandado un beso para ella, ya sabes. Sandra, sí que un beso. Pero también te saludo de parte de Robertín. Un beso para ella. Y nada, esto, mira, a ver, que no quiero que se me pase el arroz. En este caso el pollo. ¿Qué vas a alicatar? ¿Algún techo o algún algo? ¿Has hecho ahí una...? Esto es un huevo estrellado. Ah, estrellado. Estrellado contra las artes. Fui a darle la vuelta, me tembló el pulso, ¿entiendes? Claro, es que he llegado a unas edades que el pulso ya no se controla. No se controla. Anda uno... A ver, dale. Ahí estamos. No, digo, igual vas a alicatar algún azulejo por ahí, para que te he visto. Ahí la pasta y he dicho, ah, huevo. Es un huevo. Hemos andado a poco finos. Oye, no sé cómo estará, pero el olor mete miedo, ¿eh? Tenemos aquí tres platos. Dos similares y uno diferente. De todas formas, con esto hemos dado un poco a entender que la cocina es algo que todos los días puede cambiar, que se puede ser súper sencillo de hacer y rápido. Sí, la verdad es que sí. Con productos de primerísima calidad. No nos ha costado nada hacerlo. No. Y estamos comiendo nada prefabricado, todo hecho... Y sano, aunque parezca picadillo, que hemos dicho que es de potro. Poquísima grasa, bueno, que sea grasa. No hemos utilizado ni aceite ni nada para hacerlo. Aceite, nada, una chispa. El huevo prácticamente, fíjate cómo lo hemos hecho. Sin nada, y el huevo de vuelta y vuelta. El huevo hemos echado, para que ustedes hagan una idea, media cucharada de aceite. Una cucharilla de... Como mucho, una pequeña, una pequeña de aceite. O sea, más sano y rápido, porque mira, el huevo está nada. Que hemos disfrutado, que hemos estado en un entorno y vamos a acabar ahora degustando esto. Y creo que volveremos. Volveremos, no sé si a grabar solo o a grabar y a celebrar. Un sitio que yo no conocía y merece la pena conocerlo. Es verdad. Tu merendero. Estamos en la calle Miguel Zaera. Estamos aquí en los límites del ejido, del barrio Elegido. Ya casi nos vamos a la zona de San Pedro. Y ahí a la vuelta, Cárricos Leoneses, donde nos han surtido este producto. Puedes ir allá a comprarlo y venir. Todo a mano. Claro. Señores, en el próximo programa, a la vuelta de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!